¿Qué es el producto de la ciudad de Paraná? Aquí tenemos una cantidad de productores asociados en una cooperativa, donde ellos elaboran y producen sus productos y lo ofrecen directamente al consumidor a través de este sistema para todos. Nuevamente ellos visitan la ciudad de Paraná, con una cantidad de cuestiones de frutas, verduras, pero también con una serie de productos regionales, aceites, vinos, duraznos, aceitunas, todo tipo de frutas disecadas. Así que vamos a estar aquí hasta las 18 horas de hoy, mañana de 9 a 18 horas, así que junto con ellos también acompañados con un camión que trae carnes, pastas y dulces, que también va a estar hasta el día sábado de 9 a 14 horas. Así que todos estos productos diríamos que se van a ofrecer, tienen como verán una cantidad de oportunidades en precios muy apropiados, muy justos y, bueno, cosas muy deliciosas, porque la verdad es que son de pequeños productores con un trabajo interesante en la calidad de los productos. Tienen un bolsón de verduras que tiene zanahoria, cebollas, papas, también lechugas, 7 kilos por 90 pesos, 7 kilos. Así que después tiene tomates un kilo y medio por 22 pesos y, bueno, y frutas diríamos que tienen que ver con, perdón, verduras y morrones y demás, que también a un precio muy conveniente. Yo hago comentario de que tener una pera, un kilo y medio, un kilo y medio de pera a 30 pesos, que es una pera excelente, pero todos los productos de ellos y fundamentalmente lo que nosotros vemos es en aquellas cosas que tienen que ver con los aceites o con ese tipo de productos que son muy deliciosos y comparados con precios locales, diríamos, son más que oportunos. Y 4 kilos de asado por 250 pesos, 2 kilos de pulpa y 3 kilos de falda por 220 pesos. O sea, sí, la verdad que sí, porque la tercera vez que va a venir la carne aquí y en las dos oportunidades anteriores ha sido poco lo que se ha traído por la gran cantidad de gente que ha venido, inclusive gente que vino la primera vez, que la carne no es una cuestión sencilla, de trabajar por las calidades y demás, volvió en la segunda oportunidad, así que bueno, hoy vamos a traer de nuevo para ofrecer en este lugar. ¡Gracias!